Ahí está, ahí ¡10,000! ¡¿Holgo?! ¡Holgo! Hoy va a ser la primera vez que serzi se queda a dormir conmigo Esto yo no lo puedo permitir Corre, corre, corre ¡Chicos! ¿Qué pasa? Martina ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Qué pasa! ¡Ahhhh! ¡Ahh! ¿Quién quieres? Martina, Martina, ya está ¡Ahhhh! 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 ¡Para, para! Ahí no, ahí no! ¡Ahhhh! ¡No, por favor! ¡No, que no me veas! ¡Tienes fuerza! ¡Ahhhh! Vale, a ver, la cosa es que te vas a quedar por primera vez a dormir Toma ¿Y dónde duermo? Pues, a ver, esta es mi cama, pues, ¿dormes a mi lado? Pues, vale ¿Y Martina? Bueno, a la Martina, ¿de cuál esto? Pero la cosa es que tienes que pensar lo que... Claro, te vas a tener que ir escondiendo Porque lo importante aquí es que Arta no se entere ¡Ah! Que Arta no lo sabe No A ver, Martina, ¿qué quieres? ¿Por qué has venido a pegarlos? ¿Qué has venido, Martina? ¡Sentaos! Y callaros un rato si no queréis otro Vale, 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 vale ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Descubierto que Sergi está en casa! Vale, ¿y qué? Y se va a quedar a dormir con Ari ¿Qué? Y me va a echar de la cama ¿Qué? Porque, a ver, como tiene tanto favoritismo Pues Arta no puede ser haberse dejado No, porque no me puede consentir a mí Tiene que consentir a su hermana Entonces... En verdad no me hubiese dejado Por eso mismo Porque como eres su ex novio Hay muchos problemas Bueno, pues Martina Pues al sofá, ¿ah? Como toda la vida Espera, 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 espera ¿Qué? ¡Sendi está aquí en casa! ¡Pues sí, mira! ¡Sendi está aquí en casa! ¡Ha venido! ¡Se ha traído el pijama y todas sus cosas! Y encima quiere dormir en tu cuarto ¿Pero cómo va? ¡En tu cuarto! ¿Cómo que en su cuarto? ¡En tu cuarto! Escúchame, escúchame ¿Quieres que una rata se ponga en tu cuarto? ¡Escúchame! ¡Que te va a pegar la rabia! Sí, eso es verdad, eso es verdad Escúchame, Martina, escúchame Pero yo tengo aquí la pregunta ¿Cómo Sergi va a estar en casa si sus padres no le dejan a quedarse dormir? Pues se ha escapado Porque nunca lo había sacado a dormir aquí Pues se ha escapado Martina, pero eso es 100% ¿Tú sabes la que no va a caer como sus padres se enteren de que se ha escapado de venir a casa? ¿Nos van a echar una bronca? ¡No van a quedar dormido con nadie, imagínate! Y encima que está dormiendo en tu cama ¡Que va a pegarte la rabia! ¡Yo voy para la habitación! ¡Que no quiero que duermas juntos! ¡Hostia! ¡Vamos! 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 A ver, a ver, a ver Esto es un poco bastante, pero que bastante, bastante inspirado en cómo Sergi va a estar en casa Recapitulemos Sergi está en casa Se ha escapado de su casa Pronto te llaman a sus padres y te dirán ¡Hola, Arta! ¿Dónde está Sergi? Y como le digas que está aquí, nos van a cortar la cabellina ¡Ah! ¡Hola, Ari! Que sepas que ya se lo he dicho, Arta, que Sergi está aquí Muy bien, cariño Va a estar lista, pero no llegas a la misma Que está aquí durmiendo Y va a ser descubierto Buah, yo no veo a nadie durmiendo, eh Ya no se ha escondido, porque lo he visto, estaba justamente ahí Pero no está durmiendo ¡Sergi por fin se va a quedar durmiendo aquí conmigo en la habitación! Vale, es que no tienes nada más interesante en tu vida que hacer que pestear la mía Entonces, a ver No, pero yo de verdad no creo que Sergi esté aquí No tiene sentido de que Sergi esté aquí Nunca se ha quedado a dormir Y veréis que van a dormir en mi cama Estamos locos de la cabeza No tiene sentido, porque si no yo los pillaré rápido Y si Martina se lo está inventando todo para darle... Es que claro Es que claro, ahí está Martina puede estar celosa Y ya está Puede ser tan mena Pues hay que descubrirlo Simplemente hay que ir a la habitación Abrir la puerta Y ver lo que nos encontramos Vale, vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir a la habitación Vamos a ver si está Sergi o no está Sergi Vamos a preguntarse a la hora Y vamos a descubrir absolutamente toda la verdad Máximo Squap, suscribiros al canal, dale novedad a hacer like Y quedarnos hasta el final del vídeo No, no sé Has dicho durmiendo Y yo no veo aquí a nadie muy durmiendo Tengo que estar a Sergi Pero yo aquí no veo a nadie durmiendo Que sepa yo, eh Lo has pillado A lo mejor A lo mejor No, no, dar por tú, dar por tú Lo que da por tú es que estés cada día viviendo aquí Porque tu vida es una mía Y estés queriendo saber la mía Pero es que por favor Para ya Porque molestas mi vida Y tú no quieres Que no me contesto Porque es que no me contesto No me contesto A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué pasa aquí? Qué muy pesada tío Que no tiene vida propia Y no interesante ¿Dónde está Sergi? Eso, ¿dónde está Sergi? Ah, bueno, en fin Tu hermano, hermano amoroso me suena los huevos A ver, pero Ari, escúchame si Martina me ha dicho ¿Estás todo contra mi ojo de Siria? Bueno, yo te lo pregunto bien ¿Dónde está Sergi? No está Sergi No está en el armario, ¿no? Como la otra vez A ver, dale 3, 2, 1, ya No, no está aquí Seguro que está aquí Abre, abre No, tampoco está aquí A ver, Ari, escúchame A nosotros nos Martina nos ha dicho que está Sergi aquí ¿Eso es verdad o no? No Porque... No poco, está grabado en cámara Es que tienes aquí No poco, está grabado en cámara ¿Sabes repetir otra cosa más? Porque yo dudo bastante que sus padres le hayan dejado dormir Porque nunca se ha quedado a dormir Y tú sabes que vamos a tener problemas con los padres de Sergi Por lo cual, yo totalmente te digo, Ari Yo no me quiero poner ni en conflicto tuyo ni en conflicto tuyo con Martina Pues yo ahora sí que me pongo Me pongo ahora con Ari Y digo que Martina puede estar inventándoselo todo para ir en contra suya Es que me quiere joder la vida Me ha dicho ahora mismo Mira, ahora cuando acabes de entrar, no Antes me ha dicho que quería que me fuera Que se quería deshacer de mí ¿Es verdad, Martina? Ay, sí, que sí Ahora cara de no he hecho nada, inocente, ángel Ahí le doy la razón a Ari, nada más que añadir Martina quiere matarme Básicamente y no llego ni a misa Hay que admitirlo Vale, vale, pero a ver, a ver A ver, a ver Martina, ¿cuánto de esto es verdad? Lo que ha salido de su boca no es verdad O sea, todo Primero, Sergi es aquí, créeme y ya está No tengo ninguna intención de pronunciar la palabra Sergi porque me da asco O sea, ahora mismo me tengo que ir a lavar los dientes porque es que me da muchísimo asco Vale, espérate, espérate, Martina, espérate Ya es tu problema Tranquila Y tú, Ari, estás diciendo que Martina se está inventando de que está Sergi Como siempre Esta chica solo sabe inventarse, así que Que me toca a mí hablar Que se quiere desear Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está, ya está Entonces, la cosa es que es muy tarde Es muy tarde Es muy tarde Y tenemos que ir a dormirnos porque mañana hay col Vale, entonces La cosa es que simplemente quiero que vosotros os calméis ¿Te puedes callar y dejar que acabe? Siempre hablas tú, me interrumpes a mí, me estás diciendo que lo sacas Vale, chicas, ya está, ya está, tranquila Que yo hago lo que quiero Vale, entonces, entonces, entonces Vente un segundo conmigo, Martina, porque la verdad es que... Sí, iros a ver si se calma un poco, Martina, porque macho... Sí, tío, está muy revolucionada, eh, yo la veo muy revolucionada Bueno Tío, es que es de verdad, tío, lo tengo en serio Que Artis, no me para decir que ojalá me vaya, que no sé qué, que soy muy pesada Yo, ya sabes, que... Tío, esto no es justo Hay que calmarse más Pero lo que tengo que decir aquí es que esta Sergi aquí, de verdad, puedes confiar en mí Te prometo que no lo voy a decir nada harta Ya sabes que estoy en tu equipo A ver, a ver, si esta Sergi, vale, está bien, joder Me he equivocado, pensaba que Martina quería meter mierda Bueno, es igual, voy a seguir viendo un tío Si yo no quiero que duerman juntos, fío Ya, ya, pero que no sabemos si esta Sergi o no Ya, pero si duermen, Ari y Sergi ahí, ¿tú dónde duermes? ¿Y yo dónde duermo? Pero aquí la cosa es, Martina, ¿por qué tú me estás diciendo que Sergi está cuando yo no lo he visto? Entonces tú y yo tenemos que hacer algún plan para pillarlo Es que si no me crees, ¿cómo quieres? No, Martina, pues yo te quiero, pero levántate, levántate aquí conmigo, ven Levántate aquí conmigo No, Martina, va, levántate aquí conmigo, no te quedares conmigo como siempre, tío Qué cabreo, solo que encima la cara se va con Ari y yo me quedo sola Pero, ¿cómo que sola? Pero si me tienes a mí Pero tú seguro que cuentas hasta 3 y te vas con Ari Pero, ¿qué dices, Martina? Yo, es que la cosa es que como están siempre Martina y Harta juntos Pues yo que tengo que hacer mentir No, es que no tengo a nadie en mi equipo, solo tengo a ti y a Sergi Y ellas están juntos como dos hermanos y claro Bueno, a ver, yo estoy un poco en medio, pero ahora estoy conmigo Ya, ya lo sé, pero es que eres mi padre Y que esté con su hermana, tío, lo veo normal, pero que esté siempre con su mamá O sea, me estás diciendo que Sergi está, ¿dónde? Debajo de la cama Tú y yo tenemos que ser un equipo Porque Nacar se ha ido al equipo de Ari Y tú y yo estamos en el mismo equipo Eso no lo parece a veces ¿Pero a veces de qué? Pero si me estoy poniendo de toda mi parte, pero siempre te enfadas conmigo ¿Estás en mi equipo o no estás en mi equipo? Sí, pero es que Ari me hace quedar como una mentirosa y no lo soy Vale, Martina, pero yo no he visto todavía que esté Sergi aquí Entonces, ven conmigo y vamos a descubrir si está Sergi o no ¿Y ahora yo qué hago? Es que está muy mal, está muy normal porque... Es el ex nombre de Martina Se supone que es como que ha venido... Es como que la han dejado sola Entonces, la verdad es que es una situación un poco bastante complicada Pero bueno, es que se supone Que se supone que se supone que es una mentirosa Que es una mentirosa Que es una mentirosa O-lle-O-lle-O-lle-O-lle-Lala Martina... Va, te lo juro que si no te empiezo a pegar, ¿eh? Como tú a nosotros antes, ¿eh? Te lo juro que si no te empiezo a pegar... Y te empiezo a hacer... ¡Ah, ah, ah, ah! A pegar como tú antes ¡Pero no te pongas así, Martina! Pero... Joder macho Levantate, ¿eh? Martina, que no pasa nada, hombre Que no pasa nada Martina, que no pasa nada, ¿eh? Vale, Martina, entonces para solucionar esto ¿Qué hacemos? Pero te tienes que poner feliz Es que aquí al lado hay un pozo Y si nos tiramos a los dos No, Martina, no nos podemos tirar por un pozo Lo que vamos a hacer ahora mismo es Como equipo hermánico Vamos a hacer nuestro saludo Va, Martina, va Vamos a hacer eso Uno, dos, tres Vale Entonces, ahora mismo Te voy a empezar a hacer cosquillas Tú eliges Te voy a empezar a hacer cosquillas, eh, Martina Te lo juro, te voy a empezar a hacer cosquillas, eh Te voy a hacer un montón de gracia Y al final tú y yo vamos a pegarnos, eh Al final tú y yo vamos a pegarnos, eh No, vamos a pegarnos Te hago un abrazo Te hago así y luego Vale Te doy un abrazo Pero no me pegues ahora por la espalda que yo te conozco, eh Te conozco que me vas a reventar la espalda Entonces, Martina, escúchame Vamos a tranquilizarnos Vamos a entrar a la habitación Vamos a descubrir si está Sergio o no Y ya está ¿A qué es fácil? Sí ¿Sí o no? Venga No Uno, dos, tres Y ya está, era muy fácil No pasa nada, Martina ¡Apulé! ¡Mátalos! ¡Mátalos! ¡Sí! ¡Mátalos! 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 ¡Sí! ¡Ao! 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 ¡Fuerte, Martina! ¡Fuerte! ¡Para, para! ¿Qué haces? ¡Tírale a Sergio en la cabeza! ¡Pum! ¿Por qué? ¿Por qué me peces? ¡En tu cara, feo! ¡En tu cara, feo! ¡Eres tonto! ¿Por qué, eh? ¡Porque, Naka! ¡Porque no me tienes cosas! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Para, para! ¡Ya está! Se llama Martina, tío! ¡Que no le he hecho nada! ¡Ya no le he hecho nada! Martina, ya está, ya está, ya está. Vale, vale, escúchame, escúchame, Naka. Es que lo que estás haciendo tú es malo. ¿Cómo que malo? ¿Pero qué he hecho? ¡Explícamelo! Si he entrado aquí, nada más entrar por la puerta, Martina me ha empezado a pegar como una loca. Martina, ¿se lo dices tú o se lo digo yo? ¿Qué? Que es un traicionero. Estabas en nuestro equipo y ahora te has ido al otro equipo, eh. Te has ido al otro equipo. Me has cambiado. ¿Cómo que otro equipo? ¿Pero qué dices tú? ¿Dónde lo has sacado tú eso? ¿Dónde lo has sacado? Y hoy vamos a descubrir si está Sergi en casa o no está en casa. ¿Pero que dónde has sacado que esté yo en el otro equipo? Porque no has ido con la Ari. Yo me tenía que... Bueno, pues me he estado hablando con ella igual que tú te has ido a hablar con Martina. ¿Cómo que me he tenido que ir con Martina? Sí, porque estáis peleando. Estáis todo el día peleando. Todos los días peleáis y lo único que intentamos hacerte yo es que estáis bien. Solo os peleáis. Además... ¿Ves? ¿Le estás haciendo llorar? Si no he dicho nada. ¿Le estás haciendo llorar? Ah, pero Martina puede estar llorando, pero a Ari, en cambio, no hay que hacerle caso. No le haces caso a Ari. ¿Y tú? ¿No estabas tú con Ari? Eso. Ah, pues me voy yo con ella porque si no tú no le haces ni caso. Vaya padre. ¿Qué dices? Vaya padre. ¿Qué dices? Ya te digo harta que vaya padre. Te estás equivocando con lo que estás haciendo. Estás separando a las dos niñas. ¿Cómo no deberías separarlas? Pero bueno, yo intento hacer un poco de unión y lo único que consigues es eso. Que entre a esta habitación y tú animes a tu hermana que me pegue y a fomentar más odio en esta casa. ¿Pero quieres eso? Es lo que vas a tener. Por culpa de Nacar, ella está llorando. Que tampoco es culpa de Nacar, pero es más culpa de ser sillón y que no paran y no quiero que duermas juntos. Y encima tú y Nacar no paráis. Bueno, sí. No, es que no para Nacar. Bueno, mira. Lo que vamos a hacer es que tú y yo vamos a ser un equipo, ¿vale? Porque los otros se han ido a otro equipo. Vale, entonces tú y yo vamos a tranquilizarnos. Ahora vengo, ¿vale? Quédate quieta aquí, ¿eh? Las cosas se están poniendo bastante tensas, ¿eh? A ver Ari, tenemos un problema. Me han descubierto. O sea, han sido entrar a la habitación de Arta y Martina y me han empezado... Mira, tengo marcas aquí. Martina empezó a tirar cojines. Me empezó a pegar. Estaba llorando. Y encima Arta diciéndole que me pegara a mí. ¿Quién estaba llorando? Martina. Y encima diciendo Arta que... Ay, es que pobre Martina, no sé qué. Ari ha liado. Es que... Es lo que le he dicho yo. Que no te hace caso a ti. Es que le importa... No le importas nada ahora mismo. Le importa solo Martina. Martina y Martina. Ya tú, madre mía. Es que tanto cuesta. O sea, luego dice que no sé qué. De que le importamos por lo mismo. Sí, y me preocupo por ti. Y encima le da la razón a Martina y le deja que me pegue. Que me insulte y que madre todo. Yo no entiendo nada. Que un niño más malcriada, de verdad. Sí, la verdad que Arta se le está yendo mucho la castaña. Y la cabeza no la tiene bien. Porque está separándoos demasiado. Y yo creo que lo está haciendo mal. Pero bueno. ¿En serio está ahí, Sergi? Es que... ¿Sabes que no me acabo de creer? Lo tengo que comprobar porque... Lo siento. A ver. ¿En serio está aquí, Sergi? ¡No! ¡No puede ser! La verdad ahora estoy más tranquila porque Arta ya está haciendo mejor. Y por primera vez noto que me está dando la atención. No me está dando la atención por igual, para decirlo así. No tengo que hacernos un buen equipo ahora. Pero yo creo que me está haciendo de hermano por primera vez. Y se está dando cuenta que hay que darnos el mismo caso a las dosis. Así que lo único que me falta en el vlog de hoy es demostrarle a Arta que Sergi está aquí. Sergi, corre. Salad ahí, salad ahí. ¿Qué haces ahí dentro? ¡Toma! Me he escapado de casa, me he escapado de casa de mis padres. ¿Cómo que te he escapado? ¿Pero no se lo había dicho? Me he escapado de casa de mis padres. No, yo te he dicho que se ha escapado. Madre mía, madre mía. Es una mentira pillada, o sea, el pobre... Pero Sergi, ¿qué haces aquí dentro? ¿Tú sabes la que vas a liar? Van a venir tus padres y no te van a dejar volver nunca más aquí ni a ver a Ari. Déjale, tío, déjale. Es que yo tengo que decir las cosas bien también. No, porque si no voy a hablar. A ver, pero Nakari está compinchado con nosotros. Sí, ¿has escuchado algo de lo que ha pasado? No, no, no. Literalmente me han pillado que estoy compinchado con vosotros. Y me están metiendo de todo. Sí, tú, me dejan de hacer lo que quiera Martina y harta parece que ella me quiera. Ahora el problema principal es que Sergi, como te pillen aquí dentro, nos van a matar a los tres. Por eso me tendré que esconder todo el rato ahí. O sea, ¿y qué pretendes? ¿Quedarte a dormir para dormir debajo de la cama? No, pero... No, habrá que echar a Martina al cien por cien. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Por qué? No, no, no. ¿Ves? Si es que te lo he dicho. Es que no se esconde todo el escuadro. En el armario, en el armario. Te van a pillar muy fácil el armario. No, 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 no. No, 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 no. Te sale por la ventana, no hay tiempo. Aquí puede matar la ventana. Sergi, eh, eh. Ay, ay, ay. No, tampoco te van a pillar, te van a pillar. ¡Dentro! ¿Dónde? Ahí, ahí mismo. Pasa, pasa, corre, 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 corre. Madre, ¿cómo se está liando? No olvides dejar un like y suscribiros para más locuras como estas. Qué locura. Voy, voy. Yo me escondí, me escondí. Hola. De repente no hay nadie, ¿no? Acaban de entrar. Silencio, silencio. De repente no hay nadie. ¿Qué pasa aquí? Tengo un armario. ¿Qué pasa aquí? Hola. Vale, aquí hay alguien cien por cien. ¿Qué hacéis? Pues, lo sé. Tiene el baño. Vale, pero es que hemos entrado aquí y no había nadie. ¿Dónde están todos? Yo qué sé. ¿Dónde está Anacar? ¿Dónde está Sergi? Yo qué sé. No sé, Ari. ¿Está Sergi o no está Sergi en casa? ¿Quién no está Sergi en casa? Por Aria. ¿Por qué? O sea, tú me dices que no está Sergi en casa y te estás comportando súper rara. ¿Súper rara? ¿Por qué no puedes estar con tu hermana? Sí, ¿qué pasa? Le dices a tu hermana que pegué a Anacar. No, yo no he dicho eso nunca. Bueno. Pero ha sido una broma. ¿Cómo es una broma? ¿Cómo es una broma? ¡Eh! Eso no es verdad, sucia rata. ¿Cómo es una broma? ¿Cómo es una broma? ¿Cómo es una broma? ¿Cómo es una broma? ¡Cerdo! ¿Cómo es una broma? ¿Qué haces aquí? Pues lo mismo que tú. Está hablando con Ari, igual que tú estabas comiendo en la cabeza a Martina en tu habitación. No, yo he comiendo en la cabeza a nadie. La situación ha sido la siguiente. De repente, entra Martina diciendo que está Sergi. Tú y yo, Anacar. Pues, coño, estábamos tranquilamente ahí entrenando. ¿Qué? Estábamos entrenando tú y yo. Es que me da igual lo que digas. A ver, aquí la cosa es, chicos, simplemente nosotros queremos descubrir si está Sergi o no. Ah, bueno, ahora viene igual. Pues si te lo hemos dicho, que Sergi no está. ¿Qué te enteras de estar Sergi aquí? Si tú estás con tu hermanita pequeña. ¿Tampoco? Tampoco. Además, ¿qué más te da que esté Sergi? ¿Qué más te da? Busca lista. ¿No pueden dormir juntos? No. Pues sí. ¡No! Que no lo encuentras. Muy bien, que solo tienes que gritar porque nadie te quiere escuchar. Que timpanos. Es que si no, los padres de Sergi nos van a matar. Bueno. Pues si no está aquí, ¿cómo quieres que te maten? Eso, a ver, ahí lleva razón Arta. Lo único que te va a dar la razón es que los padres de Sergi nos la pueden liar muy gorda. Pero, es que Sergi no está aquí. ¿Martina, Sergi está aquí o no? Claro que es aquí. Claro, ahora Martina de repente tiene rayos X, ¿no? Dice que está malo, ¿cómo lo saben? Uy, rayos X, sigue aquí. Tiene visión... Abrete a hablar antes. Vamos a buscar a Sergi, a ver si está. A ver, aquí tampoco... Mira, Arta, he encontrado a Sergi. Ah, que acabas de decir que Sergi es esto, pues. No. A ver, segundo también. Es una broma, es una broma para calmar tensiones. Aquí no existe el humo. Pasa, pasa, a ver, a ver si está Sergi ahí. ¿Está Sergi aquí o no? No. No se ha entendido una trampa. ¿Y dónde está Sergi? No se ha entendido una trampa. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Dónde? ¡Eh, que parece que eres un loro ahora o qué? No, es que no está Sergi. Es que no está Sergi. Es pesado con esa frase, tatuarte, ¿no? Pues nada, vámonos, Martina. No, tenemos que encontrar a Sergi. Pero ¿qué es Sergi? Sergi no está aquí, va. Controla a tu hermana. Madre mía. No está aquí, no está aquí, no está aquí. Ven, Martina, ven. Tiene una cabeza de... Ven, ven, ven. Perdóname. No hay que controlar hasta su hermana. Se van a matar aquí. Adiós. 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 Chao, chao. Porque no puede irse. ¿Qué nivel? O sea, le está controlando. Sergi, sergi. Corre, corre, Sal, Sal. Qué bien has aguantado Sergi, Sal. Corre, corre. Tío, ¿qué hace, tío? Qué locura, casi nos pillan, eh. Espera esto que no vuelva a pasar, eh, chicos. No vuelva a pasar, eh. Me estoy jugando el pelo por vosotros. Pero, Naka, ¿tú lo ves normal que tiene que llegar al punto de llevarse a su hermana así? Porque no se controla. No se controla. Vale, Ari, Ari. Sergi, hoy no te puedes quedar aquí. Tienes que volver a casa. Porque si Sergi se queda aquí, les estaremos dando la razón y les habremos mentido. Y dirán, somos los mejores, hemos descubierto que Sergi está aquí. Entonces, Sergi, hay que buscar un plan para que escapes de casa y consigas volver a tu casa. Si yo arranco el coche y te llevo, nos van a pillar. Ya está, Martina, ya está, ya está, ya está. Tú tranquila, ¿vale? Tranquilísima estoy cuando se muere. Vale, entonces, Martina, calma, ¿vale? Tú y yo somos un equipo. Lo sé, lo sé. Pero, Martina, escúchame. Aquí hay que estar bien. Entonces, tú y yo tenemos que tener la cabeza fría, ¿vale? Fría. Cabeza fría. Y ahora, en cuanto menos se lo esperen, entramos y ¡pum! ¡Los pillamos! ¿Te parece bien? Pues entonces, Martina, deja de estar aquí. Y vamos a pillarlos, ¿sí o no? ¡Sí! Pues vamos, vamos a por ellos. Vale, chicos, hay que crear un plan. Sergi, te tienes que ir de casa porque como literalmente nos pillen, es lo que he dicho, nos van a matar. Y nos van a echar la culpa y nos van a quedar mentirosos. Así que, Sergi, la única manera que he pensado es que te escapes por el foso. ¿Tú sabes hacer bien parkour? Sí. Pues... Confiamos en ti. Es una responsabilidad muy grande. Vale, Sergi, confiamos en ti. Y no la vuelvas a liar. ¿Pero le voy a poner las manos, que sí, no? Sí, las manos, sí. Bueno, pues mientras Sergi se va poniendo las zapatillas, vale, Ari. Hay que hacerle una broma harta. Visto que ahora vamos a quedar bien, lo que vamos a hacer es hacer ver que yo soy Sergi. ¿Cómo vas a quedar con un boludo? Me voy a encoger con una polilla y me voy a poner ahí en una esquina y con otra. Y cuando entre harta se va a creer que soy Sergi, pero en verdad seré yo y se callará la boca. Así que vamos. ¡Corre, Sergi! ¡Vete allá, Matías! ¡Que vienen, que vienen, que vienen! ¡Corre, corre, corre! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Vigila que es de noche! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Adiós, Sergi! ¡Vale! Vamos a idear nuestro plan genial. ¿Cuándo entren? Sí, ¿cuándo entren? Entonces, ponte tú ahí, ponte tú ahí. Así, a mí no me ven de cara, ¿sabes? Toma harta. ¡Jodete! Siempre está como Martina, Martina. Se va a comer la Martina. ¡Ahí está! ¡Diez, Sergi! ¡Algo! Y si queréis ver absolutamente todo lo que ha pasado, lo tenéis en la primera línea de acción. Ir corriendo porque vais a flipar. Diviértete con harta. Yeah, yeah. Baila, salta. Yeah, yeah. Que la fiesta aquí no para.